Hola El título de esta canción es Levanta los ojos mujer española y mira quien tienes delante de ti y ahora digo levanta los ojos mujer no importa tu procedencia no importa tu destino mujer mujer era Eva la primera mujer y de ahí según la Biblia vienen todas las demás por tanto mujer solo mujer levanta los ojos mujer gracias por estar ahí repito muchas felicidades espero que me escuchen me vean algunos de esos hombres y piensen que ya ha llegado la hora de dejar vivir vivir y dejar vivir porque hay espacio para todos aunque no es verdad porque unos quieren más que otros y no les importa dejar que muera ¿de qué? pues de muchas cosas que son económicas pero ¿qué más da? ayer dijeron que hay en Namilla creo que es me perdone si no es así muchas armas muchas armas más armas que no sé en qué sitio ahí la mujer no puede vivir bien porque los niños no están haciendo soldados ya por toda esa parte de África y si están haciendo los niños pues también serán las niñas y luego son violadas y luego son levanta los ojos mujer levanta los ojos mujer española y mira quien tiene delante de ti tienes a tu España que el decirlo todo tienes lo más grande que pueda existir ese sol al diente que quema tu cara y de bronceado te da ti el color eres propiamente la maja desnuda la que goya con arte pintó mujer española de cara morena que luce por gala un rojo clavel por trono una reja guajaita de flores y sirve de musa al majo pincel por algo tú tienes en el mundo fama y a nadie ni a nadie tienes que envidiar al dios poderoso que te lo dio todo a él solamente a él solamente la gracia al de dar de tierra lejana a España han venido pintores famosos pa' ver si es verdad que eres como el lienzo que te hizo famosa si es verdad que tienes el alma en bruja y al ver el misterio que encierra tu cara y al ver los destellos de sol y de luz dicen admirado esto es España el embrujo del cielo ándalo y dicen que eres así porque eres de raza mora yo digo que eres bonita por ser mujer por ser mujer madre y abuela gracias mujer madre hija nieta pero antes abuela gracias gracias gracias